El 1 de agosto, aquí en Andorra el 1 de agosto, los juzgados cierran, ¿vale? Cierran todo el mes. Pero el 1 de agosto abrieron especialmente para mí, porque les molesta, porque les molesta que alguien con un Ferrari vaya todo el día diciendo lo que piensa. Que no le guste, que no me siga, ¿por qué estáis todos tan pendientes de mí? Todos los de arriba, la justicia, policía, está todo el mundo mirando mis vídeos todo el día. Cerraron que me metieron en el calabozo y me hicieron un juicio rápido, de eso no he hablado todavía y no quiero hablar ni quería hablar. No me hagáis hablar de eso, por favor. Me ha llegado a parar una patrulla de policía y chincharme el policía, insultarme. Pero aquí el Tito Ferrari Man, por llamar reputo comunicista a un tipo de izquierdas, lo quiere meter en la cárcel. Yo no tengo mis teorías y creo que sé quién es el topo, ¿no? Pero esto fiscalía quizás también debería investigarlo, ¿no? Entonces llaman el político de turno, llama al fiscal, oye, al Ferrari Man este, mira el vídeo este que hace esto con los ciclistas o con lo otro, métele un puro por esto. Claro, fiscalía llama a la policía, la policía hace la investigación y la policía dice, no, este señor no comete ningún delito. En el vídeo no se le ve cometer ningún delito. Nos pagamos nosotros el sueldo del político, el sueldo de los fiscales, el sueldo de los policías, que están perdiendo el tiempo mirando mis vídeos a ver si me pueden cazar. Se entierran ahí cuatro años de la justicia, no se los mira nadie y el fiscal se la pela y nada, y aquí vamos a investigar, ¿no? Cambió Ferrari Man, saca un vídeo, ahí haciendo tonto con un ciclista. Uy, vamos a mirarlo con Lupa, que es el criminal número uno, el más buscado de la Interpol, Ferrari Man. Cuidado, ya mucha rabia ahora enterarme de esto, ¿no? Que solo sabéis la parte de la prensa y ahora gracias a mí os vais a enterar de la otra parte, de la parte de verdad, de lo que no dice la prensa, de lo que no cuenta. Este se ha metido conmigo, este dice lo que piensa, este se ríe de mi cuñado que es ciclista, este señala a mí que soy un corrupto, ¿eh? Os da miedo, ¿eh, Ferrari Man, que señale la corrupción? Pues no, vamos a silenciarle, vamos a encerrarle. ¿Qué pasa, Ferrari Fam? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es un poco distinto a los que os tengo acostumbrado. Es un vídeo de corazón. ¿Qué vais a ver en este vídeo? Pues en este vídeo me vais a ver a mí hablando del por qué me quieren meter en la cárcel. Sí, aquí en Andorra me quieren meter en la cárcel. Hay muchas presiones para encerrarme. Y os voy a explicar el por qué, qué pasa desde cuando viene esto, qué es lo que está pasando en este país, ¿no? Porque estoy harto, estoy harto de callarme. Así que ahora mientras bajo calentando el coche, que voy a lavarlo, voy a intentar desahogarme un poco, midiendo mucho mis palabras, porque más de uno está ahí, todo el mundo me tiene controlado a ver si digo alguna cosa mal, si hago un paso en falso, en falso para encerrarme, ¿no? O para multarme, para hacérmelo, lo que sea. Entonces, a ver, voy a intentar explicaros lo que está pasando sin faltar a nadie, desde el respeto. Y vamos a intentar buscar la verdad entre todos y sobre todo la justicia, ¿no? Lo más me preocupa es eso. Como ciudadano andorrano, me preocupa vivir en un país en el que funcione la justicia y en el que la justicia funcione igual para todo el mundo, ¿no? Preocupa mucho cuando te sientes atacado por la justicia sin ningún motivo y empiezas a ver presiones políticas, ¿no? Y te sientes frágil ante la justicia, ¿no? ¿Qué pasa? Para los que sois de España, de Latinoamérica, no habréis seguido tanto el caso porque se habla mucho de esto en la prensa de Andorra, sobre todo mis amigos de la prensa de Andorra, desde aquí un saludo. Gracias por vuestro cariño. Pues hace poco salió, desde hace un año, la historia es que... Yo no entro nunca en Twitter, no tengo cuenta en Twitter, pero me avisaron que en Twitter me estaban poniendo a parir cuando empecé a hacerme famoso en las redes, ¿no? Y había un hilo en el que me llamaban de hijo de p*** para arriba, ¿no? Me insultaba a todo Dios, ¿no? Gente de aquí de Andorra, hasta, bueno, policías, gente conocida, gente, funcionarios con nombres y apellidos insultándome, ¿no? Y yo entré ahí y, hostia, desde la rabia, ¿no? La impotencia, no me había pasado nunca nada así. Pero respondí al último mensaje, ¿no? Que era de un chico que es portugués y ponía no sé qué, que es socialista y le puse algo de putos comunistas, ¿no? Que tampoco creo que sea un insulto, ¿no? Y llamarle puto comunista a alguien que sea de izquierdas no lo veo nada muy grave. Y más cuando a mí me están llamando, me están insultando de esa forma, ¿no? En total, puse ese tuit y, bueno, aquí en Andorra la gente se volvió loca. Ya salí en los periódicos, tal, que si yo era racista o que no sé qué, me había llamado portugués, llamarle portugués a alguien que es portugués, que yo sepa no es un insulto, ¿no? Dije porroncho de mierda ni cosas de estas, dije portugués. Tengo muchos amigos portugueses, followers portugueses, no soy racista. Pero bueno, que la prensa tenga ese ánimo de a la que digo algo, ¿no? Y ir a trajiversarlo, ¿no? Para dejarme mal, ¿no? Para manipular lo que yo digo o hago, para manipular las intenciones que yo tengo, ¿no? Yo no tenía ninguna intención mala, fue responder a un ataque, ¿no? Así, en caliente. Bueno, en total, algo a lo que no le encuentro mucha gravedad. Pero bueno, resulta que el chico este portugués me denunció con un abogado. Es muy... es socialista, ¿no? También porque está por ahí con los socialistas. Vamos a ver las cosas por su nombre, ¿eh? Que ya veo todo el mundo ahí ofendiéndose, sí. El abogado este es conocido por llevar casos de los socialistas. El portugués este está metido con el Partido Socialista, ¿no? Y todos ahí han hecho piña. Ya sé que yo soy un poco enemigo del socialismo. Sí. No soy de izquierda, soy de derechas. Pero bueno, veo que esto, ¿no? Se ha formado una guerra aquí sin ningún sentido, ¿no? Me denunciaron. Debo decir también que la justicia va muy lenta por algunos casos, ¿no? Cosas que he denunciado yo. Han ido muy lentas o se han sobreseído. Cosas más graves que esta. Pero cuando me han denunciado a mí, la cosa ha ido muy rápido. Total, hubo un juicio de... Esto era un delito menor. Y fuimos a un juicio amistoso, ¿no? Esto que el juez, pues va para poner el orden, pues para que hagáis las paces. Yo a este juicio asistí. Y con mi abogada ya presenté que yo pedí disculpas públicas en un periódico de Andorra, además. A este chico y a la comunidad portuguesa por si se habían ofendido, ¿no? Para mí eso estaba espanjado. Pero después de esta disculpa y todo, siguió denunciándome este chico. Aparte que yo en Twitter no he entrado nunca más. Y esta persona ha seguido echándome leña en Twitter. Y los tuits están ahí. Y insultándome y faltándome con sus amiguitos. Ahí no pasa nada. Total, que el juicio en lugar de resolver el juez, ¿no? Y decir, pues, un acuerdo amistoso a ver qué había que hacer, no. Se ha puesto fiscalía por medio. Fiscalía, por si no lo sabéis, es el Estado. Entonces mi pregunta, mi primera pregunta es qué pinta fiscalía aquí, ¿no? En un caso entre dos particulares que no es que sea nada grave. Y se ha puesto fiscalía. Entonces, perdonadme, pero a mí esto me hace pensar, y además me lo han dicho desde dentro, desde Baguía, que aquí ha intervenido alguien, manos de arriba, lo que hablamos muchas veces, no hay separación de poderes en Andorra y aquí está la prueba, ¿no? Hay presiones, ¿no?, para intervenir fiscalía porque hay muchas ganas de callarme y de silenciarme. Sabéis que me han hecho leyes, aunque aún así no me callo, sé lo que puedo decir y lo que no, ¿no? Pero hay gente que me tiene muchas ganas, gente que tiene mucho poder de arriba y usan la justicia para temas personales. Y esto es un ejemplo clarísimo, los que tengáis los dedos de inteligencia lo vais a ver. Y hay mucha gente que lo ve como yo, pero estoy harto de que en la prensa solo se vea una cara, ¿no?, y no veáis la otra. Entonces, gracias a Dios, tengo en mis redes para intentar defenderme, es lo único que tengo. Estoy mi abogada, que gracias a ella, pues no creo que la cosa vaya más. Pero bueno, cuidado, porque han subido el delito, ya no es un delito menor, y ahora me acusan de un delito mayor. Con lo cual puedo ir a la cárcel, cuidado, ya aquí no estamos hablando de broma, de multitas, de cosas. Lo que quieren y lo que piden ahora es una pierna de cárcel, que sería condicional, porque si no tengo antecedentes tal no sé qué, pero bueno, da igual. Son antecedentes muy gordos, es un delito grave, ¿no? Un delito grave de injurias, no sé cómo le llaman, de discriminación, o no sé qué se han inventado, se han sacado ahí de la manga. O sea, en parte estoy tranquilo, porque esto va a ir a juicio y habrá tres jueces que dictarán sentencia, ¿no? Entonces, quiero confiar en la justicia y que esto, lógicamente, no vaya más, ¿no? Pero bueno, el juicio está ahí y no sabes nunca lo que va a pasar, ¿no? Entonces me citaron lo más bueno, también para el 1 de agosto, que el 1 de agosto, aquí en Andorra, el 1 de agosto, los juzgados cierran, ¿vale? Cierran todo el mes. Pero el 1 de agosto abrieron especialmente para mí. Era yo el único ahí con mi abogada y, bueno, con la otra parte. Para juzgar esto. Y la semana anterior tuvieron mucha prisa en localizarme en UNSI para traerme la citación. Entonces, a mí me lo han dicho gente que trabaja en Bahía. Que hay presiones. Y han habido presiones. No voy a decir nombres ni nada, porque entonces sé que se debería meterme en follones. Pero bueno, ya sabéis, ya os podéis imaginar todos de dónde vienen las cosas, ¿no? Total, pues esto, se puso fiscalía por medio, muchas prisas. Lo que me propusieron el día 1 fue un juicio rápido. Ya me engañaron una vez, no me van a engañar dos, porque con el juicio rápido, si hubiera aceptado, ya está. Estaría condenado y tendría una pena de cárcel. Es lo que me proponían. El juez me proponía esto, una pena de cárcel. Por llamar a alguien puto comunista. Pero bueno, por favor, entrad en Twitter y mirad, buscad en Ferrari Man, Xavi Caballol. ¿Cómo se me insulta todo el mundo insultándome? Y ahí no interviene fiscalía, ¿no? En Twitter, en Instagram, en TikTok, en los periódicos, la prensa de aquí, toda la porquería y las mentiras que publican sobre mí. Para que me insulte la gente, que no moderan los comentarios de todo el mundo insultándome. A mí, llamándome cosas muy fuertes. ¿Por qué no entra fiscalía ahí? ¿Eh? ¿Señor fiscal o señora fiscal? ¿Por qué no entráis ahí? Esto que es de dominio público y están atacando a un ciudadano andorra, no lo están insultando. ¿Por qué no entráis ahí? No entráis en contra mía. No entiendo nada. La verdad es que vivir en esta sociedad, en este país, en este mundo, cada vez es más asqueroso. Esto lo explico, es en Andorra y como ciudadano andorra no es algo que podría pasar. Y ha pasado y pasa, y exactamente igual en España. ¿Qué es que sí? O en muchos lugares de Europa. Lo que pasa es que no se sabe. Yo, gracias a Dios, tengo mis redes, tengo mi público fiel, tengo muchos seguidores. Y por eso quiero que se haga eco de esta noticia. Que me digáis lo que opináis. Y que un poco nos revelemos. Porque si esto me pasa a mí, me está pasando a mí. Pero si le pasa a alguien que no tiene followers, que no se puede defender, o que no tiene dinero para un buen abogado, ¿qué? ¿Cuánta gente ha metido en la cárcel de forma injusta? Porque lo quieren callar, porque lo quieren silenciar, porque no interesa. Yo ya hace mucho tiempo me habéis sacado nuevas leyes y no digo nada. No me estoy metiendo ya con nadie de arriba. Ya os he dejado en paz. Pero no. Pero siguen ahí. ¿Por qué? Porque les molesta. Porque les molesta que alguien con un Ferrari vaya todo el día diciendo lo que piensa. Les molesta verme con el Ferrari cada día moviéndome por Andorra y grabando mis vídeos y siendo feliz y diciendo lo que pienso sin herir a nadie y haciendo mi humor. Yo no me meto con nadie, no insulto a nadie, nunca he faltado a nadie. Al que no le guste que no me siga, ¿por qué estáis todos tan pendientes de mí? Todos los de arriba, la justicia, policía, está todo el mundo mirando mis vídeos todo el día. Gente que me odio o a la que no le gusto. A mí cuando no me gusta algo, no lo sigo. No sigo a la gente que no me gusta. ¿Por qué me tenéis tantas ganas? ¿Por qué me queréis encerrar? Es un abuso de poder y de autoridad que gente use la justicia para fines personales. Por decir, este tío no me gusta o este tío hay que callarle y usar los hilos, las relaciones, los amiguismos, los favores. Tú me debes un favor, venga va, juzgadme a este, métedmelo en la cárcel. Así es como funciona Andorra. Yo explicaré otro día, que lo tengo grabado, guardado aquí, cuando me encerraron, que me metieron en el calabozo y me hicieron un juicio rápido. De eso no he hablado todavía y no quiero hablar ni quería hablar. No me hagáis hablar de eso, por favor. ¿Vale? Porque me las han hecho de muy gordas cosas que no he explicado. A mí me ha llegado a parar una patrulla de policía y chincharme el policía, insultarme, grabándolo, para provocarme, porque si entraban en el juego me hubieran detenido y me hubieran encerrado. Lo que pasa es que con que soy más listo, enseguida vi la provocación y no entré en el juego. Esto me ha pasado. Es difícil demostrarlo, ¿no? Porque no me dejaron grabar. De hecho, el policía me obligó a borrar la grabación que estaba realizando. Otra cosa que no se puede hacer. Esto no puedo hacer nada porque sería mi palabra contra ellos y ya sabemos dónde acabaría. Pero esto a mí me ha pasado. Entre otras muchas cosas muy fuertes. Y ya me empieza a indignar un poco. Soy un ciudadano andorrano normal, empresario, pago mis impuestos, vivo en Andorra, genero puestos de trabajo, traigo gente a Andorra de calidad, soy embajador de Andorra, llevo la matrícula de Andorra a Mónaco, a Centropea, sitios muy glamorosos. Y se me trata así. Se trata así a un ciudadano andorrano, ¿no? La justicia no es igual para todo el mundo y no funciona igual para todos. Veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Pero si queréis y os gusta este vídeo, puedo hacer más vídeos contando mil otros casos que no están funcionando, ¿no? Donde la justicia no tiene interés, donde no entra fiscalía, casos muy graves, casos de agresiones. Pero aquí el Tito Ferrari Man, por llamar puto comunicista a un tipo de izquierdas, lo quiere meter en la cárcel. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios qué opináis. Si estabais al tanto del tema, si queréis que os hable más acerca de esto, ¿qué hago? ¿qué hacemos? ¿Qué opináis de todo esto? En fin, necesito vuestro apoyo, vuestra opinión. Voy a decir también que creo que me he olvidado. Que lógicamente no acepté el juicio rápido. Dije que no estaba de acuerdo con la pena que me proponían y vamos a ir a juicio, ¿no? A juicio normal. Entonces tengo confianza en este juicio. Vamos a ir al tribunal de Corse, que se llama, donde hay tres jueces que van a resolver sobre el tema. Y espero que ahí se demuestre que la justicia funciona, ¿no? De momento todavía tengo fe en la justicia de mi país, ¿no? Al final es el país que amo, soy Andorrano, nacido aquí. Y quiero confiar en que la justicia va a funcionar, ¿no? Y no habrán manos negras que influencien a estos jueces, ¿no? Para simplemente, por fines personales, callar a alguien, ¿no? Dicho esto, también cada vez que yo tengo un juicio o algo así, estas cosas normalmente son privadas. Pero cada vez que paso por los juzgados, a la media hora, los periódicos, leas el altaveo, ya tienen toda la info y ya están publicando lo que ha pasado, lo que se ha dicho ahí, todos los detalles. Yo tengo mis teorías y creo que sé quién es el topo, ¿no? Pero esto fiscalía quizás también debería investigarlo, ¿no? Que se filtren datos confidenciales, ¿no? De un ciudadano, de juicios de un ciudadano de esta forma. ¿Esto a fiscalía no le interesa? ¿Al estado? Que en teoría fiscalía está para eso, para defender los intereses del estado y de sus ciudadanos. Aquí no interesa, aquí no interviene fiscalía. ¿Otra pregunta más que os dejo ahí? No sé, decidme qué os parece todo esto. Muy turbio, ¿no? Ya que estoy, lo siento es que no me puedo callar, ¿eh? Hay muchas cosas, no os lo voy a contar todo, pero sí que hay cosas que no me puedo callar más. La verdad es que a mí me conoce mucha gente, conozco mucha gente, mucha gente que me odia, pero hay mucha gente que me quiere. Y tengo topos en todos sitios. Tengo topos en la policía, tengo topos en los juzgados, tengo topos en política. Y gente que os creéis que son vuestros amigos no lo son porque luego me cuentan a mí las cosas. Lógicamente no voy a revelar nunca los nombres de esta gente, los protegeré con mi corazón. Pero sé, si lo digo es porque lo sé de buena tinta, que fiscalía recibe presiones de los políticos, ¿no? Para que me busquen cualquier excusa, pues eso, para meterme en la cárcel, para silenciarme. Y sé que llevan también mis vídeos desde hace un año. Yo cuando hago los vídeos sé lo que puedo mostrar, lo que no, lo que puedo hacer. ¿Qué pasa? Que ven vídeos en los que puede haber alguna ilegalidad. Entonces llaman el político de turno, ¿eh? Llama al fiscal. Oye, al Ferrari Man este, mira el vídeo este que hace esto con los ciclistas o con lo otro. Métele un puro por esto. Claro, fiscalía llama a la policía, la policía hace la investigación y la policía dice, no, este señor no comete ningún delito. En el vídeo no se le ve cometer ningún delito. Porque Ferrari Man sabe lo que hace. ¿Creéis que soy tonto? Entonces, aquí hay una cadena de movilización que toda esta gente, estos sueldos los pagamos nosotros. El sueldo del político, el sueldo de los fiscales, el sueldo de los policías. Que están perdiendo el tiempo mirando mis vídeos a ver si me pueden cazar. Esta es la realidad de Andorra. Y esto, me lo han contado, en algún vídeo, han estado tres días buscando cámaras de aquí, de allá, movilizando otras agencias del país. Y un montón de funcionarios trabajando, unidos, para silenciar a Ferrari Man o para encerrarle. Y no han conseguido nada. Porque no soy tonto. ¿Pero creéis que voy a publicar un vídeo con el que me puedan meter en la cárcel o algo? Son ganas de ir a buscar. Es que no entiendo toda esta gente tan importante, ¿no? Y además gente a la que pagamos nosotros nuestros sueldos, con nuestros impuestos. Gente, son funcionarios a los que les pagamos el sueldo. ¿Estén perdiendo el tiempo? ¿Así en lugar de hacer trabajo más importante? ¿Será que los fiscales y la policía no tienen trabajo más importante que hacer? ¿Será que no hay violaciones en este país? ¿Que no hay robos? ¿Que no hay maltrato? ¿Que no hay cosas graves? ¿Que no hay robos? ¿Hay casos muy graves? ¿Agresiones? Y no. Estos casos se entierran ahí. Cuatro años de la justicia. No se los mira nadie y el fiscal se la pela. Y nada. Y aquí vamos a investigar. Cambio, Ferrari Man saca un vídeo. Ahí haciendo tonto con un ciclista. Uy, vamos a mirarlo con el UPA, que es el criminal número uno. El más buscado de la Interpol. Ferrari Man, cuidado. Tanto, tan importante soy, tantas ganas me tenéis, tanto miedo os doy que me tenéis que silenciar. De verdad. Yo comparto esto porque, no sé, a los demás andorranos a mí me da mucha rabia. Y a mí me daría mucha rabia ahora enterarme de esto, ¿no? Que solo sabéis la parte de la prensa y ahora gracias a mí os vais a enterar de la otra parte. De la parte de verdad, de lo que no dice la prensa, de lo que no cuenta nadie, ¿no? Estoy harto de todo este odio que se tira hacia mí, ¿no? Y que se me pinta como un monstruo. Y ya estoy harto de callarme, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis? Claro, ya habéis votado, ya habéis votado lo que habéis votado. Y yo ya os lo decía antes de las elecciones. Y esta es la consecuencia, ¿no? De votar a según qué gobiernos, ¿no? Que no valoran una separación de poderes. Al revés, que les interesa que no haya separación de poderes para usar las administraciones para su propio beneficio personal, ¿no? Decir así, este se ha metido conmigo, este dice lo que piensa, este se ríe de mi cuñado que es ciclista, este señala a mí que soy un corrupto, ¿eh? Os da miedo, ¿eh? Ferrarimán que señale la corrupción. Pues no, vamos a silenciarle, vamos a encerrarle. Pues no, esto no puede ser. Ya estoy harto de callarme y callarme ante esta injusticia. No, o sea, si no funciona la justicia de un país, ¿en qué podemos confiar, no? En la política, desde luego, no vamos a confiar en los políticos. Pero en la justicia, bueno, esto hasta que no pase por un juez, ¿no? No está dictada la sentencia. Pero da igual, el caso está ahí, ¿no? Y huele muy mal. Ya solo el hecho este, que se movilice a tanta gente y que trabajen al servicio de ponerme en la cárcel, no sé a vosotros qué os parece. A mí me indignaría, seguro que vosotros tenéis problemas más graves y os indigna que vuestro dinero se use de esta forma, ¿verdad? Y ya por último, y para concluir este vídeo, como esto siga así, para poner orden en este país, me voy a tener que presentar yo a las próximas elecciones. Ahora que falta tiempo y me puedo preparar, a ver si vamos a fundar un partido político entre la gente que queramos con sentido común y un poco de inteligencia. O sea, fundamos un partido político, ¿eh? No sé, toma CO2, por ejemplo, y tomamos las riendas de nuestro país y pongamos un poco de orden, ¿no? Ante tanta corrupción y tanta malversación y tanta tontería, ¿no? A ver si conseguimos vivir en un país libre, ¿no? Con libertad de expresión, que funcione, en el que todos podamos ganar dinero, ¿no? Y no nos tengan aquí silenciados y esclavizados, que yo me voy por las ramas. Dime lo que piensas aquí. Un abrazo. Seguidme, por favor. Seguidme, dadle a la campana para apoyarme y darme más voz, una voz más fuerte para defenderme y defendernos todos ante estas injusticias. Un abrazo, Ferrarifam. Un abrazo, Ferrarifam.